Desde la Alcaldía se ha anunciado que ya se está ultimando la redacción de las bases de las nuevas bolsas de empleo temporal que se publicarán escalonadamente y que se centrarán en diversas categorías. De esta manera se lleva a cabo el acuerdo plenario tras el cual, por unanimidad, se decidió dejar sin efecto las últimas bolsas del año 2009 con el fin de dar oportunidad a nuevas personas a poder aspirar a un puesto de trabajo. Desde el área de recursos humanos, tanto secretarías como intervención, han estado trabajando en la elaboración de estos documentos, de estas bases, que son sencillas, que no tienen ninguna complejidad y que lo único que tenemos que tener en cuenta aquellos y aquellas personas interesadas es estar pendientes de la publicación y en el plazo concurrir a esa convocatoria. Desde el Ayuntamiento de Marchena se van a sacar bolsas de empleo temporal en muchas categorías y funciones y voy a hacer la enumeración que hasta ahora estamos preparando y que van a ir saliendo próximamente. Van a salir bolsas de empleo temporal en las siguientes categorías. En auxiliar administrativo, en administrativo, en grado o equivalente en derecho o conjuntas, en grado en económicas y o dirección y administración de empresas o conjuntas. En graduado social, en trabajo social, en oficial primero de albañilería, en oficial primero de fontanería, en oficial primero de jardinería, en peón o peona polivalente, en conductor o conductora de transporte, en conductor o conductora de vehículos del servicio de limpieza y otros servicios municipales, en personal de limpieza de edificios y otros espacios municipales, en ordenanza notificador y en monitores deportivos. Las bolsas saldrán escalonadamente, siendo las primeras las dirigidas a peón polivalente, conductores, personal de limpieza y monitores deportivos. Puedo adelantar que las primeras que van a salir serán los peones polivalentes, los conductores de transporte público, los conductores de vehículos de servicios municipales, el personal de limpieza de edificios públicos, el personal monitor deportivo. Estas son las prioridades ahora mismo e irán saliendo esas bolsas. A continuación saldrán oficiales de primera, de albañilería, de jardinería y de fontanería. Y poco a poco irán saliendo todas las que hemos nombrado, trabajadores sociales, graduados sociales, etc. La contratación de este personal son con el objeto de cubrir las necesidades del ayuntamiento de los servicios públicos en diferentes épocas o transiciones. Pues si estamos en una festividad y hay que hacer refuerzos, pues se contratan esos refuerzos, como a través de esta bolsa, que será una bolsa que cumple los requisitos de concurrencia, publicidad, mérito y capacidad. También está pensada para sustitución de personal en vacaciones, en periodos de baja, que ahora mismo el ayuntamiento no puede cubrir, porque en primer lugar no tenía los recursos económicos, que ahora ya por fin podemos disponer de cierto margen de inflexibilidad, que antes no podíamos, y porque tampoco las bolsas estaban activas, con lo cual era un impedimento y teníamos que recurrir casi por obligación a empresas de servicio a facturación en lugar de a contrataciones laborales. Se prevé que los contratos temporales se extiendan en un plazo de entre 6 y 12 meses. En principio estos contratos pueden ser desde 6 meses hasta un año, dependiendo de las necesidades del servicio, e incluso se prevé en las bolsas la posibilidad de que si hay una persona que ha sido contratada por las necesidades del servicio por un mes para sustituir una vacación de alguien, pueda continuar siendo contratado con preferencia hasta agotar ese año, de manera que no tenga que volver al último puesto de la bolsa. Y dentro de la temporalidad, porque son contratos temporales, pues podamos ofrecer la mayor flexibilidad a la hora de alargar esos contratos. Y por supuesto dentro de la legalidad y del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. En las bolsas que se van a ir publicando, las distintas convocatorias, puede concurrir personas que estén actualmente empleadas o que estén en desempleo, es decir, que son bolsas abiertas a todo el mundo. Que vamos a intentar que sea para la mayor parte de los marcheneros, aunque sabemos que son criterios que puede concurrir cualquier persona de cualquier ciudad de España, porque eso lo dice la ley. Vamos a intentar que nos enteremos todos los marcheneros y todos los marcheneros concurramos a las distintas bolsas. Y nada más, esperamos ahora ir con los recursos humanos que tenemos, porque ahora una vez que se cierran las convocatorias, pues esto tiene un trabajo de baremación, de ordenación de documentación, de requerimientos si hace falta, en los listados que saldrán de admitidos y excluidos, que tendrán que estar publicados en la página web y en el tablón de anuncio municipal, para que puedan subsanar, etcétera, etcétera. Y tiene un trabajo administrativo detrás hasta que salen las bolsas definitivas. Además, la alcaldesa ha anunciado que por la demanda existente se volverá a abrir una bolsa de ayuda a domicilio. En este mandato recuerdo a los marcheneros y marcheneras que el ayuntamiento asumió como propio el servicio de ayuda a domicilio. Y creo recordar que fue a final de 2015, salió una primera bolsa de duración tres meses, y luego ya salió la bolsa que ha estado rigiendo todos estos años. Con lo cual hubo dos convocatorias de bolsa a personal para ayuda a domicilio. Y actualmente, la bolsa que se creó eran unas 300 personas aproximadamente. De alguna manera ofrece incapacidades de cubrir todas las necesidades de la ley de dependencia en Marchena. Y se nos plantea la necesidad y la conveniencia de abrir una nueva bolsa, porque hubo muchas personas, sobre todo mujeres, que habían conseguido la titulación un poco después de aquella convocatoria y que no pudieron concurrir y que, bueno, es que están esperando como agua de mayo, pues que el ayuntamiento de nuevo convoque esa bolsa de ayuda a domicilio. Pues, en este sentido, informar que ya se están ultimando las últimas revisiones del texto de la nueva bolsa que se va a convocar también en próximos días, probablemente, o a final de septiembre o a primero de octubre, de personal para asistir la ayuda a domicilio, la ley de dependencia aquí en Marchena. Y, por tanto, pues todas aquellas marcheneras y marcheneros que tengan intención de concurrir, pues que estén pendientes y vayan preparando la titulación, los certificados de profesionalidad, todo lo que saben que tienen que ir preparando, porque en breve saldrá una nueva convocatoria para abrir una nueva bolsa de ayuda a domicilio.